Hasta PetroDictador, la tendencia en redes sociales protagonizada por el presidente de Colombia. El presidente de Colombia es criticado en redes sociales por sus decisiones sobre liberación a jóvenes capturados en medio de las protestas y respaldo al expresidente de Perú, Pedro Castillo. Presidencia. Una tendencia crece en la red social de Twitter y tiene como protagonista al presidente de Colombia, Gustavo Petro. En esta es calificado como un dictador y sus opositores le recriminan sus recientes salidas en torno a la liberación de jóvenes integrantes de la primera línea para ser gestores de paz, así como su respaldo al expresidente de Perú, Pedro Castillo, detenido en este país. Cuatro países, entre ellos Colombia, emitieron un comunicado para sentar su preocupación por lo vivido en Perú, el cual ha sido polémico. Luego de que mientras la mayoría de países se han solidarizado con el pueblo inca y sus sistemas de democracia, en el texto emitido y firmado por los gobiernos de Argentina, México y Bolivia manifiestan su preocupación referente a la situación del detenido Pedro Castillo. Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada Convención. A esto se le une el descontento de algunos opositores al gobierno de Gustavo Petro por el Decreto 2422 de 2022, que le otorgaría la libertad a los jóvenes que fueron detenidos durante las protestas del paro nacional, en los que se incluye a miembros de la primera línea. Cabe recordar que Néstor Osuna explicó en días pasados ante Noticias Caracol que el decreto no pretende dar una amnistía, indulto o perdón judicial. La figura del gestor social tendrá como tarea primaria adelantar labores de reconciliación que serán verificadas por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. En caso de que no cumplan esas funciones, los implicados regresarán a prisión. Estas dos situaciones tienen agitados los ánimos políticos en las redes sociales en donde se posicionó el hashtag número PetroDictador, y con fuertes mensajes y algunos memes recriminan su labor como presidente de Colombia. Mensajes en contra de Gustavo Petro con el hashtag PetroDictador De acuerdo con la más reciente encuesta de la Universidad del Rosario, el 61% de los jóvenes tiene una percepción positiva del presidente de la República, Gustavo Petro. Según lo que quedó expuesto en la sexta edición de la entrega de este estudio, de los 12.959 jóvenes entrevistados, el 26% tiene una imagen desfavorable del jefe de Estado, mientras que el 13% aseguró que no sabía o no respondió. Las personas que fueron estudiadas pertenecen a 40 municipios. Por el otro lado, el 49% aseguró tener una buena imagen del Gabinete de Ministros, mientras que el 34% pensó lo contrario. En noviembre pasado, en medio de la coyuntura de los primeros 100 días del líder del Pacto Histórico en el mandato colombiano, el 48,7% de los encuestados, por parte de las firmas Guarumo y Ecoanalítico, dijo tener una imagen favorable del político. El 45,2% comentó que tenían una perspectiva negativa del mismo. La encuesta fue realizada entre el 12 y el 16 de noviembre, y consultó de manera presencial a 1,236 personas. Además de que siempre podrás mostrar tu cariño usando el ícono del corazón, con signo de pesos, que se encuentra en este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente este contenido. Estamos abiertos a tus denuncias públicas. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos. Un fuertísimo abrazo. Un fuertísimo abrazo.